Supe de él hace siete años, en una misión en Brasil. Había que capturar a un fugitivo. Cuando llegamos, se cargó nuestra unidad en segundos. El objetivo tiene habilidades sobrehumanas. Tenía la misma marca que tú, Cole. Es una marca de nacimiento. ¿Qué quieres decir? Nació con ella. No es una marca de nacimiento. Ha sido elegido. A lo largo de la historia, en distintas culturas por todo el mundo, hay constancia de un gran torneo de campeones. Esa marca de dragón creo que es una invitación para luchar en algo conocido. Como Mortal Kombat. Estos son tus campeones. Yo soy Sonia. Él es Kano. Yo, Liu Kang. Yo. Yo, Jax. Kung Lao. Lo, Raiden. El destino de la Tierra está en nuestras manos. Eliminéis a cuantos eliminéis de los míos. No fracasaremos. Matadlos. Soy Son Cero. Kano wins. Qué puta preciosidad. ¡Qué puta preciosidad! Gracias.